El proyecto de ley que busca castigar los delitos mediáticos con pena de cárcel en Venezuela ha despertado la atención y la preocupación de otros países de la región, tales como el Perú. La pregunta que queda abierta es, ¿se vería amenazada la libertad de prensa si se aplica una medida como esa en nuestro país? Si ocurriera algo parecido en el Perú, que lo veo bastante lejano, por supuesto se vería completamente amenazada la libertad de expresión. ¿Estaríamos preparados para una medida como esa? Yo creo que la prensa sabe defenderse, ha dado muestras de que es capaz de señalar en qué momentos se está violando la libertad de expresión. Recordemos que hemos tenido una prensa capturada por un gobierno que tampoco era muy democrático en la década de Fujimori. Espero que hayamos aprendido algo de esa experiencia, pero sí debo decir que, por ejemplo, con el cierre de la radio La Voz de Bagua, no ha habido suficiente presión de los otros medios para un cierre de un medio de comunicación. Como pasó en Venezuela. Así es, que aparentemente ha sido arbitrario, ¿no? Defensores de la libertad de prensa en América Latina aseguran que esta medida viola los estándares internacionales de la libertad de expresión, ya que ningún periodista debería ser encarcelado por su labor informativa. ¡Gracias!